Buenos días a todos, mi nombre es Matías Iribarne, soy uno de los creadores de la bandera bonaerense. A mi lado está Ignacio Gossi, también uno de los creadores, y faltan tres, que uno es Esteban Carbajo, que está viviendo hoy en día en Bariloche, Facundo Bailo, que está trabajando en el campo, y Fernando Barroso, que estuvo de viaje. También tenemos el orgullo de tener al director de Cultura en ese momento, Jorge Bojanich, quien me entregó personalmente las planillas para anotarnos de los torneos bonaerenses en ese tiempo, para participar de la creación de la bandera bonaerense. Bueno, ¿por qué surge todo lo que es el proyecto de la bandera bonaerense y cómo se fue desarrollando año a año? Bueno, la bandera bonaerense nace, como dijo recién, por el gobernador Dualde, que iba a reuniones a otras provincias y veía que su provincia no tenía bandera. Y dice, ¿cómo puede ser que la provincia de Buenos Aires, una provincia tan importante, no tenga identidad, que los bonaerenses no tengamos identidad y que no tengamos algo que nos represente? Por eso nace el concurso, junto a Luis Verdi, en ese momento director de Cultura Provincial. Y bueno, lo lanzan en los torneos bonaerenses en el año 1995, que de ahí empezaron a salir los primeros bosquejos, se eligieron 16, porque eran 16 regiones en toda la provincia, y como todavía no les convencía, lo alargaron un año más y tuvimos la suerte de poder participar en el año 96 nosotros. Por eso llegan finalmente al Salón Dorado en La Plata 32 banderas finalistas, de los cuales participaron en toda la provincia, alumnos de colegios, seguramente alumnos de ustedes, o por lo menos ex-alumnos, porque nosotros fuimos al jardín que hoy está acá enfrente, y hay personas acá que fueron nuestras maestras y nos llega orgullo, y seguramente a ellas ni les cuento. Así que, bueno, para nosotros es un orgullo. En el año 96 participamos, en toda la provincia participaron más de 81.000 proyectos, para que se den una idea de la dimensión que esto tuvo, y bueno, finalmente eligieron en el Salón Dorado en La Plata, en el año 97, cuatro banderas finalistas que después se plasmaron un papel, y se mandaron a toda la provincia de Buenos Aires para que los chicos que iban a los colegios, junto con sus papás en sus casas, corten una bandera y la pongan en un sobre, y elijan la bandera de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, eso es un poquito, en resumen, lo que fue esta historia. Ahora le paso con Ignacio para que le cuente un poquito su experiencia, y también el significado. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de que nos hayan invitado a este acto. De parte de los cinco le agradecemos mucho. Algunos chicos como Matías no podían estar acá, no podían asistir. Y bueno, un poco parte de la historia, también de algo de todo lo que contó Matías, es como fuimos haciendo la bandera con el ENCE, en el transcurso de ese concurso que se extendió a lo largo de un año y medio, más o menos. Nos fuimos juntando en la Casa de la Cultura, donde estaba Jorge, que en ese momento tenía hermano Bárbara, y en la Casa de todos nosotros nos íbamos juntando diferentes casas para poder aportar ideas y ir pintando, que en ese momento creíamos todo que representaba a toda la provincia de Buenos Aires. Y que eso para nosotros fue muy importante, porque la mayoría de las banderas que veíamos sentíamos que no reflejaba a todos los habitantes de la provincia. Por eso, en la bandera bonaerense, por ejemplo, que está dividida en dos semicampos, en el verde, en azul celeste, en la parte inferior se encuentra lo que representa el campo y la industria de toda la provincia, por ser una de las provincias más industrializadas, la semilla de girasol, que es una semilla solamente representativa porque no era la que más en ese momento se sembraba, pero elegimos esa semilla para ensamblarla con la parte superior, con el sol. Bueno, y la parte azul celeste, además de que representa el cielo, representa los mares y los ríos de la provincia de Buenos Aires, que con el sol y los laboreles representan el esplendor y la gloria también de la provincia. La línea que divide a la bandera de los dos semicampos representa el federalismo. Bueno, en todo esto lo que nosotros sentimos es que tanto las personas que podían vivir frente al mar o en las poblaciones que viven de los ríos o de los campos puedan estar representadas solo en este dibujo que nosotros logramos hacer y que por suerte tuvimos la oportunidad de que todos los chicos de la provincia de Buenos Aires, la gran mayoría, eligiera para que nos representaran. Bueno, ahora le voy a pasar con Jorge que nos estuvo acompañando. Bueno, ya los chicos creo que explicaron bastante todo, no son los creadores, no son los hacedores. A mí me tocó en esa época, en ese tiempo, trabajar en la gestión, en la animación, bueno, estar continuamente, animar no solamente a los chicos que al fin y al cabo fueron los creadores, a cabo muchos proyectos, también de otros chicos de Capitán Sarmiento y, bueno, todo ese tiempo, ¿no? Y era un sueño, no solamente para nosotros acá, de la Dirección de Cultura de Capitán Sarmiento, sino para toda la provincia de Buenos Aires. En todos lados se ponían las pilas los jóvenes para ir haciendo un símbolo y creando un símbolo que sintetizara un poquito lo que quería, lo que buscaba la Gobernación, la Secretaría de Cultura de la provincia y los bonaerenses, todos buscábamos eso, porque no nos olvidemos que nosotros, cuando salimos al interior del país, nos siguen diciendo porteñas. Entonces, creo que una hermosa manera de fomentar nuestra identidad, que eso era lo que quería la provincia, era a través de un símbolo, y la identidad a través de las costumbres, la estética y la parte comunicacional. Entonces, eso se resumió en esta manera. Gracias a Dios, recayó el Capitán Sarmiento, como podría haber recaído en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, la bandera ganadora. Pero bueno, tenemos un símbolo desde hace ya un tiempo, desde hace algunos años, nos identifica, nos conmueve cuando lo vemos, cuando yo me encuentro con los creadores, y charlamos y charlamos de todos estos entretelones, porque los entretelones fueron muchos. Ellos tuvieron un asesoramiento en cada una de las escuelas que ellos representaban, a través de sus profesores, sus profesores de plástica, la parte social, en fin, todo. Tenían un asesoramiento. Y venían a la Casa de la Cultura y charlábamos, y nos sentábamos. Y bueno, y así se fue generando este símbolo hermosísimo, tan identificatorio de la provincia de Buenos Aires. Realmente hermoso, me pareció muy buena esa última estocada, esa última elección, a través de todos los alumnos de la provincia de Buenos Aires, con un jurado, por supuesto, designado por la provincia. Pero muchos, muchísimos alumnos de la provincia de Buenos Aires votaron. Esto no ha ocurrido en otras provincias. Y eso es muy importante. Así que bueno, para mí es un orgullo estar junto a los creadores de la bandera y muchísimas gracias a los educadores jubilados de nuestra provincia, a nuestro Capitán Sarriendo, a toda la gente que nos visita. Y bueno, no quiero ser más extensivo en esto. Para mí es un gran orgullo y un halago el hecho de estar acompañándonos, a los chicos y a todos ustedes en el día de hoy. Muchísimas gracias.